Saludos a todos. En este último tema trataremos de relacionar los parámetros biomecánicos de la marcha estudiados en las clases previas con el riesgo de caídas. Es conocido que existen parámetros biomecánicos que se relacionan con un mayor riesgo de caídas, por tanto saber reconocerlos es importante para poder predecir este riesgo en nuestros pacientes. Para ello es fundamental la evaluación de la marcha que puede realizarse mediante el empleo de escalas observacionales como el Gate Assessment and Intervention Tool, la escala Wisconsin, la escala River Med o la escala TINETI. Todas ellas realizan en mayor o menor medida un análisis de los componentes cinemáticos de la marcha. Además la evaluación de la marcha puede llevarse a cabo mediante sistemas instrumentales del movimiento disponibles en laboratorios destinados para tal fin. Nuestra universidad dispone de un laboratorio del movimiento, la AMBECOM, ubicado en la Facultad de Ciencias de la Salud. Allí realizaremos la parte práctica del seminario. Una forma de evaluación a medio camino entre las escalas observacionales y los sistemas instrumentales son los programas informáticos de adquisición y procesado de vídeos. Un ejemplo es el software Kinobea. Por último otras escalas empleadas para valorar la marcha son aquellas que se centran en analizar la velocidad o la resistencia. Un parámetro biomecánico relacionado con el riesgo de caídas es la extensión que alcanza la articulación de la cadera durante la marcha. Como ya se ha visto la cadera se extiende durante la marcha desde el contacto inicial hasta la fase de despegue alcanzando unos 10 grados de extensión. Por tanto una restricción de la extensión de cadera durante la marcha se relaciona con un mayor riesgo de caídas. Es un parámetro fácil de observar en nuestros pacientes. A nivel de la pelvis otro parámetro que incrementa la inestabilidad durante la marcha es la oblicuidad pélvica. En la marcha normal la pelvis mantiene su oblicuidad por la acción de los músculos glúteo mediano y menor principalmente. Estos músculos controlan el descenso de la pelvis durante la fase de respuesta a la carga hacia el lado que inicia el periodo de oscilación. Este descenso habitualmente de 4 grados se relaciona con la función de recepción del peso corporal. Cuando no existe un control adecuado de la pelvis se produce un exceso de inclinación del tronco. Este tipo de marcha a veces denominada en Trendelenburg incrementa la inestabilidad durante la deambulación. Este evento cinemático también es observable durante la marcha únicamente habría que fijarse en la forma de caminar del paciente con una perspectiva frontal. Como se ha comentado el evento sucede en la fase de respuesta a la carga que es un periodo de apoyo bipodal. A nivel de la articulación de la rodilla son varios los eventos que pueden generar una marcha inestable. Esencialmente estos eventos tienen lugar en la fase de respuesta a la carga cuando la rodilla a través de la acción del cuádrices participa en la función de absorción del peso corporal. En la marcha normal la rodilla tiende a flexionarse en esta fase aproximadamente 18 grados. Un exceso de flexión o hiperextensión dificultan esta función y por ende comprometen la estabilidad durante la marcha. Este evento puede detectarse observando al paciente desde una vista lateral. Para ello hay que centrarse en la fase de respuesta a la carga. En la articulación del tobillo existen tres eventos cinemáticos que pueden dificultar las funciones de la marcha y con ello comprometer la estabilidad. En primer lugar la forma de realizar el contacto inicial. Lo habitual es que se realice con el talón, es decir con el pie en posición neutra o ligera flexión dorsal. Inmediatamente después se realiza un movimiento de flexión plantar controlada relacionado con la función de absorción del peso corporal. Es frecuente observar en los pacientes un contacto con el pie plano o con el antepié que impide una adecuada recepción del peso corporal a nivel del tobillo y compromete la estabilidad. Seguidamente en las fases de apoyo medio y final se produce un movimiento de flexión dorsal que controla el desplazamiento hacia anterior de la extremidad inferior apoyada. Es un desplazamiento hacia delante de la tibia. Este parámetro a veces disminuido en los pacientes dificulta la función de progresión durante la marcha. Por último en la fase de despegue el tobillo realiza el movimiento de flexión plantar necesario para hacer el despegue y para hacer la propulsión. Por lo tanto es fundamental para que la extremidad inferior apoyada progrese hacia la oscilación. Este patrón puede no producirse en el caso de una marcha atípica. A veces los pacientes por la hipertonía del tríceps ural mantienen el pie en flexión plantar durante el apoyo realizando un despegue precoz con el pie en flexión plantar. Sin embargo esta flexión plantar no es efectiva ya que no responde a un reclutamiento de la musculatura sino a una alteración del tono. La falta de una flexión plantar efectiva en la fase de despegue dificulta la oscilación de la extremidad inferior y favorece que el pie oscilante contacte con el suelo durante la marcha situación que puede propiciar una caída ya que arrastra en el pie. Por tanto en el tobillo son tres los eventos críticos que debemos detectar en el paciente. El contacto inicial con el talón, la caída controlada del pie, la que se relaciona también con una flexión dorsal durante el apoyo y la flexión plantar en el despegue. Por último a nivel cinemático existe un patrón característico que puede incrementar el riesgo de caídas. Este patrón es la caída u arrastre del pie condicionado por una inadecuada flexión de cadera, flexión de rodilla y flexión dorsal de tobillo en la oscilación. Esta falta de flexión disminuye la altura del paso e incrementa el riesgo de tropiezo. Para terminar mencionar que una alteración de los parámetros espaciotemporales también se relaciona con un mayor riesgo de caídas. En concreto una disminución de parámetros como la velocidad, la longitud de zancada o el tiempo de paso, así como un incremento de la anchura. Asimismo no sólo importa su disminución aumento, también su variabilidad, es decir, la constancia de cada parámetro durante la marcha es importante. Se ha observado en los pacientes con mayor riesgo de caídas una mayor variabilidad de estos parámetros, es decir, cuando caminan no lo hacen con una velocidad o con una longitud de zancada constantes. Esto es fácilmente medible en los pacientes, se podría realizar, por ejemplo, con el test de marcha de 10 metros o con un sistema de análisis de vídeo como el Kinobea que hemos mencionado. Además la variabilidad se puede calcular con la fórmula que ven en la diapositiva. Si por ejemplo realizáis cinco pruebas de marcha de 10 metros obtendréis cinco valores de velocidad, sólo tendríais que calcular la desviación estándar de estos valores para obtener el porcentaje de su variación. Depende del parámetro pero en general se han observado variaciones de los parámetros espaciotemporales entre el 10 y el 20 por ciento, por ejemplo, en sujetos con Parkinson, ictus, demencias o esclerosis múltiple. Como conclusión me gustaría recalcar la importancia de los fisioterapeutas en el análisis del movimiento. El dominio de la biomecánica y la comprensión de los trastornos del movimiento es fundamental para establecer un correcto diagnóstico y por tanto implementar un tratamiento adecuado. Muchísimas gracias por vuestra atención.